¡Malaya! Yo quiero ver bailar a todos, a todos aquellos que pagaron un boleto. ¡Vamos a desquitar ese boleto! ¡Vamos a desquitar ese boleto! ¡Van a enamorados! ¡Y este es el nuevo nuevo! ¿De quién? Los chicos de aventura ¡Que baila el peluche! Desde que llegaste No me quemaré el frío Me hierve la sangre Siento tus lápidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Fernando Raquel ¡Amigos de Calpa! Baranico David Moco Chaparro Raúl Chucky Mamá Fallo Van a maniante Piaga Rochi Soy tripulante De una nube Aventurero Un cazador De mariposas Cuando te veo Y te he sumido En tres palabras Cuanto te quiero Los que nunca te fallan Todos los niños winners A Lucas, Elizabeth y Jersey Se llama desde que llegaste tú Entre Valles Cerros Avellero Van a más De por vida Van a menos Manuel Conejo Gambino Oliverio Chaquetín Con Chucky Fernando Chavacano Se marchó la duda Van a más Me abrazó en su voz Van, 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 van Van, van, van Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Cierren puertas Ventanas Porque el kiwi Ha llegado A robar a sus hermanas Porque no puedo Todos los chicos De la joya Los cuatro fantásticos De la joya Para kiwi original Van, 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 van volver a él Mariposa Cuando te veo Y te he sumido En tres palabras Cuánto te quiero Pan, van, van, van Van, 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 van Val, van, van, van Van, van, van Van, van, van Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, siento tus látidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, en tu oficio. De los gemnos, sonrisas, caballo San Pablo del Monte, en el popo hubo, sonido faldaba como en el ninguno, todos los niños se remontó. Hombros de esas horas, para Max Maca 1 y 2, payaso Oscar Beto Flor Memo. En la tele, en la radio, chamacos locos, los primeros, Valle y Nietzsche, Doño Vito. Desde que llegaste. Lo digo con Cubequeta, caballero en Panamá, César Juárez, Chabacano, los negros del planeta, Beto, Bertín, César, Camila. Desde que llegaste, Chilango, Chaguetín, Chabacano, Panamá. Fundación. Pan, 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 pan. Fantástico. No te prometo, amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, ¿cuándo te veo? Y de sonido en tres palabras, ¿cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Que bailen peluches, chamaca Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Aguantamos a morir, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero? ¿cuándo te quiero? Y de sonido en tres palabras, ¿cuándo te quiero?